La prueba de personalidad de cuatro preguntas más precisa. Siempre es interesante y divertido aprender más sobre uno mismo. Y qué mejor manera de hacerlo que el famoso test de Meyer Briggs, indicador de tipos. Fue creado durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a las mujeres a conseguir trabajo y reemplazar a los hombres que se habían ido a pelear. Después de responder varias preguntas, obtuvieron un breve informe, en el que podrían encontrar el trabajo más efectivo. Algunas compañías occidentales todavía usan el indicador de tipos Meyer Briggs cuando seleccionan candidatos para sus vacantes. Y no es una sorpresa. Esta prueba demostró ser efectiva no sólo para elegir un puesto de trabajo, sino también para describir a una persona. Por lo tanto, toma un trozo de papel y un bolígrafo. Y prepárate para aprender más sobre ti. Aquí hay una versión corta de esta prueba con sólo cuatro preguntas y dos opciones de respuesta a cada una. La combinación de las letras te informará sobre tu tipo de personalidad, tus fortalezas y debilidades, y muchas otras cosas que pueden sorprenderte. ¡Vamos a empezar! Pregunta número 1 ¿Estás agotado porque tu semana fue interminable y para nada excelente? ¿Cómo vas a pasar tu fin de semana? Llamaré a mis amigos para preguntar sobre sus planes. He escuchado que abrieron un nuevo restaurante. Se acabó de estrenar una buena comedia. Hay grandes descuentos en el club de paintball. Deberíamos salir todos juntos. Voy a habilitar el modo, no molestar en mi teléfono y me quedaré en casa. Veré un nuevo episodio de mi programa favorito de televisión. Resolveré un rompecabezas y tomaré un largo baño con un libro. Si eliges la primera opción, eres extrovertido, por lo que debes describir la letra E. Si la segunda opción, eres más bien introvertido y tu letra es I. Pregunta número 2 ¿Cuál de estas dos descripciones te define mejor? Lo más importante para mí es lo que está sucediendo aquí y ahora. Evalúo las situaciones de manera realista y presto atención a los detalles. Los datos específicos son aburridos. Amo soñar e imaginar los próximos eventos en mi mente. Confío más en mi intuición que en la información. Si la primera descripción es 100% tú, eres un tipo de persona sensible, por lo que S es tu segunda letra. La segunda opción es sinónimo de un tipo intuitivo de gente. Si lo elegiste, ponte una N. Pregunta número 3 La competencia de tu empresa actual está tratando de tentarte. Tienes dudas porque el salario es mucho más alto allá, pero el personal aquí es estupendo. Por otra parte, el jefe de tu departamento te insinuó que él te recomendaría a los patrones cuando se retire. ¿Qué decisión tomarías? Aprendería toda la información disponible sobre el competidor. Preguntaría el gerente de recursos humanos para obtener asesoramiento. Y trazar una tabla con los pros y contras. En tales casos, es importante ponderar todos los argumentos y evaluar la situación con la mente aguda. Voy a escuchar mis sentimientos. Siempre escucho mi corazón. Si elegiste la primera opción, eres un tipo de persona pensante, lo que significa que obtuviste una T. La segunda variante se describe como el tipo sentimental. Ponte una F. Pregunta número 4 Quedan solo dos semanas antes de la boda de unos amigos cercanos. ¿Cómo van los preparativos? Hace un mes elegí el saxofonista que tocará una mezcla de nuestras canciones de la escuela. Compilé la historia de amor en fotos de la pareja. Compuse un poema. Elegí mi traje. Hice citas con el estilista y el maquillador. Prefiero estar completamente preparado. ¿Por qué prepararse? Me la pasaré bien y me divertiré en la fiesta. Voy a improvisar mi discurso de boda. Las mejores cosas suceden espontáneamente. Si el primer punto es preferible para ti, eres del tipo juicioso. Así que asegúrate de ponerte la letra J. Si el segundo enfoque parece más atractivo para ti, eres una persona perceptiva. Lo que significa que tu letra es P. Eso es todo. Rápido y simple, ¿verdad? Ahora es el momento de averiguar cuál es tu tipo de personalidad según Myers-Briggs. Comencemos con los tipos extrovertidos. E-S-T-J Gerente El 11% de hombres y 6% de mujeres en el mundo comparten contigo el mismo tipo de personalidad E-S-T-J. Práctico y consistente. Te gusta mantener el orden en todas partes, planificando y organizando todo. La mayor parte del tiempo te gusta convencer a la gente de tu rectitud. Y hacer que piensen de la manera en que piensas. Miras la vida sobriamente. Y sobre todo, confías en los hechos. Estás abierto a la comunicación, conocer gente nueva y pasar tiempo en fiestas. Nunca te olvidas de cuidar de tus seres cercanos y puedes expresar tu amor muy bien. Tus selecciones profesionales perfectas serían detective, juez, maestro, oficial de la policía o líder militar. E-S-T-J famosos. Frank Sinatra. Hillary Clinton. Michelle Obama. Emma Watson. Henry Ford. E-N-T-J. Comandante. Este es un tipo bastante raro. Solo el 3% de los hombres y 1% de las mujeres son E-N-T-J. La vida para ti es una lucha y extrema. Así es como te describes a ti mismo y a los demás. Al ser arriesgado y valiente, te inspiras fácilmente a comenzar algo nuevo. Al mismo tiempo, evalúas tus habilidades. Fortalezas y debilidades de manera bastante adecuada. Asimila las nuevas tendencias muy bien. Y estás abierto a nuevas ideas. Piensas positivamente y adoras el deporte o todo lo relacionado. Tu ética de trabajo es perfecta para trabajos tales como ejecutivo de negocios, abogado, empresario, profesor universitario o juez. Algunos E-N-T-J famosos. Steve Jobs. Jim Carrey. George Clooney. Adele Bill Gates. E-S-F-J. Profesor. El 17% de las mujeres y el 8% de hombres comparten este tipo de personalidad contigo. Te llevas bien con la gente y eres el alma de cualquier fiesta. Estás atento y siempre listo para ayudar, incluso si tienes que sacrificar tus intereses por otros. Sin embargo, eres muy independiente en tus asuntos. Y como regla, obtienes todo sin ayuda adicional. Solo esperas apoyo emocional de tus seres cercanos. Las posibles opciones de carrera para los E-S-F-J incluyen trabajador social, maestro, enfermera, consejero y administrador. Famosos E-S-F-J, Ann Hathaway, Whitney Houston, Taylor Swift, Hugh Jackman, Ed Sheeran. E-S-T-P. Mariscal. El 6% de los hombres y 3% de las mujeres representan el tipo de E-S-T-P. La participación es más importante que la victoria. No aplica a ti. Te esfuerzas por alcanzar tus objetivos por cualquier medio, incluso si tienes que usar la fuerza física. Te apegas a un plan exacto y no puedes soportar la dependencia y los compromisos. Eres un luchador nato, muy activo y autoorganizado. Puedes evaluar objetivamente incluso la situación más estresante y dar una respuesta rápida y exacta. Los E-S-T-P pueden disfrutar de una carrera como empresarios, detectives, representantes de ventas, deportistas o personal de marketing. E-S-T-P famosos. Madonna, Jack Nicholson, Donald Trump, Angelina Jolie, Meryl Streep. E-N-F-J. Mentor. Solo hay un 3% de las mujeres y un 2% de los hombres de este tipo en el mundo. Eres emotivo y hablas con tus expresiones faciales y usas gesticulaciones ricas. Eres muy simpático con las emociones de otras personas y puedes detectar hasta la más mínima insinceridad. Eres muy celoso y desconfiado en las relaciones amorosas. Muy a menudo estás listo para enfrentar los eventos futuros debido a tu habilidad para sentirlos sobre la marcha. Te tomas muy en serio las amistades y siempre te esfuerzas por mantenerte conectado. Tomas el mismo enfoque en tu vida amorosa también. Las trayectorias profesionales ideales para tu tipo incluyen psicólogo, diplomático, escritor, político y trabajador social. Famosos E-N-F-J. Barack Obama, Jennifer Lawrence, Oprah Winfrey, Nelson Mandela, Kate Winslet. E-N-T-P. Inventor. El 4% de los hombres y el 2% de las mujeres son E-N-T-P, generador de ideas. Siempre estás buscando crear algo nuevo. Te adaptas a entornos no familiares rápido y dominas diferentes métodos de trabajo fácilmente. Debido a tu aversión a las tradiciones y la rutina, a menudo cambias tus esferas profesionales y tus pasatiempos. Esto te convierte en un innovador y un pionero. No solo puedes crear nuevas ideas, sino que también puedes transmitirlas a otros y hacerlas realidad. Si eres un E-N-T-P, tu carrera perfecta puede ser actor, científico, fotógrafo, programador de computadores o emprendedor. El 10% de las mujeres y el 7% de los hombres comparten este tipo de político contigo. Puedes determinar profesionalmente las oportunidades en tu entorno y muy a menudo utilizas estabilidad para manipular personas. Estás en comunicación con las personas, pero principalmente sigues sus intereses. Sin embargo, intentas impresionar a todos y crear la imagen de una persona sencilla. Vives firmemente en el momento presente. No te gusta perder el tiempo. Quieres resultados rápidos y detestas la burocracia. Tus posibles trayectorias profesionales son Diseñador de modas Artista Decorador de interiores Fotógrafo o trabajador social Famosos ESFP Marilyn Monroe Quentin Tarantino B. Jones Rosa Leonardo DiCaprio ENFP Campeón El 10% de las mujeres y el 6% de los hombres en el mundo representan este tipo. Eres genérico e inquisitivo, con habilidades creativas. Combinan las características tanto de los introvertidos como los extrovertidos, por lo que te llevas bien con la gente fácilmente, pero también te identificas bien. Eres muy bueno en dar asesoramiento. Percibes la vida con toda su diversión de posibilidades. Tienes una imaginación rica y un coeficiente intelectual muy alto. Eres una persona muy armoniosa, capaz de mantener el equilibrio incluso en un ambiente que siempre se está cambiando. En cuanto a tu carrera, serías un buen escritor, profesor, actor, reportero de televisión o un científico perfecto. Famosos ENFP Oscar Wilde Walt Disney Ellen DeGeneres Jennifer Aniston Sandra Bullock Ahora vamos a conocer más acerca de los tipos introvertidos. INFP Sanador El 5% de las mujeres y el 4% de los hombres representan el grupo de personalidad INFP, un letrista y soñador. Tu armonía interna y tu autocontrol siempre están en primer lugar. La mayor parte de tu pensamiento sucede en lo profundo de ti. Sin embargo, puedes prever eventos y entender bien a las personas. Te gusta vestirte y tratar de verte bien en todas las circunstancias. No puedes considerarte una persona ahorrativa y a menudo pierdes el sentido del tiempo y la realidad. Harás una carrera exitosa en escritura, psicología, música, enseñanza y trabajo social. Famosos INFP Johnny Depp J.K. Rowling John Lennon Kurt Cobain Lana del Rey ISFP Compositor El 10% de las mujeres y 8% de los hombres son ISFP como lo eres tú. Puedes encontrar alegría en cosas simples. Manejas la rutina y la monotonía fácilmente. Te gusta sentir que alguien te necesite, por lo que siempre ayudas a otras personas, pero nunca interfieres con su zona de confort. No puedes soportar los conflictos y siempre puedes entretener y hacer reír. Eres muy proactivo, comprensivo, cariñoso, tierno, confiable y fiel compañero. Tomas este mundo como es, nunca tratando de liderar o manipular. Tu lista de trabajo ideal incluye profesiones tales como pediatra, veterinario, diseñador, artista y consejero. Famosos ISFP Michael Jackson Audrey Hepburn Britney Spears Paul McCartney Lady Gaga INTP Arquitecto El 5% de los hombres y el 2% de las mujeres de la población mundial son INTP. Eres un intelectual y filósofo. No te gusta mucho la expresividad. Siempre buscas emociones tranquilas y comodidad. Eres muy cuidadoso al tomar decisiones. Prefieres analizar y encontrar conexiones entre el pasado, presente y futuro. Eres muy sensible a los cambios y no los manejas con facilidad. Siempre intentas analizar todas tus acciones, pensamientos e ideas. Y es por eso que a menudo estás tenso. En el trabajo serías un buen especialista, ingeniero, abogado, matemático o fotógrafo. Famosos INTP Albert Einstein Charles Darwin Jane Austen Jesse Eisenberg Tina Fey INFJ Asesor Si eres un INFJ, el 2% de las mujeres y 1% de los hombres comparten este tipo de personalidad contigo. Este es el tipo de personalidad más raro. Eres bueno en percibir a las personas y sus relaciones. Puedes identificar fácilmente estados de ánimo y talentos ocultos. Por eso las personas buscan tu consejo. Sin embargo, eres muy vulnerable y no soportas la agresión y la falta de amor. Tu fuerza motriz es la intuición, dirigida no afuera sino adentro. Este tipo de personas nunca dejan de aprender, siendo su prioridad principal el autodesarrollo. Dándote a conocer, ayudas a otros. Tus posibles trayectorias profesionales son El 3% de los hombres y el 1% de las mujeres en el mundo son INTJ. Tienes el mundo interior más rico y es de donde obtienes ideas increíbles. Luchas por la excelencia y quieres mejorar todo y a todos. Sin embargo, tienes algunas dificultades estableciendo relaciones con otras personas. Sabes establecer prioridades y confiar en tu intuición. En tus relaciones, sueles cometer el error de distanciarte intencionalmente y así demuestras tu independencia. A menudo no eres tan entusiasta en el romance. Y puede tomarte mucho tiempo para que entiendas todos los pequeños detalles de las citas. Los mejores campos profesionales para ti incluyen puestos de trabajo como administrador de negocios, estratega corporativo, creador de organizaciones, abogado o profesor. Famosos INTJ, Friedrich Nietzsche, Mark Zuckerberg, Stephen Hawking, Judy Foster, Colin Firft y SFJ. En general, hay más mujeres de este tipo, 19% que hombres, 8%. No puedes soportar la falsedad y la falta de sinceridad en las relaciones. Distingues a los extraños y los mantienes a distancia de inmediato. Para la gente que está adentro de tu círculo de confianza, estás dispuesto a hacer cualquier cosa y nunca pides nada a cambio. Eres observador y muy cuidadoso con las palabras y los hechos, amable y afectuoso. Tu objetivo principal es ayudar a las personas y hacerlas más felices. Ciertamente pones todo tu corazón en tu familia y quieres que tus relaciones duren toda la vida. Las posibles carreras profesionales de este tipo son Proveedor de cuidado infantil, pastor, comerciante, decorador de interiores y bombero. Famosos ISFJ, la reina Isabel II, la madre Teresa, Anthony Hopkins, Bruce Willis, Kanye West. ISTP Personal de mantenimiento Hay un 9% de ISTP hombres y un 2% de mujeres ISTP. El personal de mantenimiento por lo general tiene una mentalidad técnica y le gusta hacer cosas a mano. No te apresuras a tomar decisiones y piensas que es mejor pensarlo dos veces y medio que una vez mal. Sin embargo, siempre cumples con los plazos y eres muy puntual por naturaleza. Percibes este mundo a través de los sentimientos y tu opinión sobre las cosas que suceden a tu alrededor es muy objetiva y específica. Eres comunicativo por naturaleza, pero rechazarás la comunicación una vez que sientas falta de sinceridad. Tu ética de trabajo es perfecta para convertirte en oficial de policía, piloto, deportista, empresario o mecánico. Famosos ISTP Tom Cruise Stanley Kubrick Clint Eastwood Scarlett Johansson Emily Blunt ISTJ Inspector El 15% de los hombres y el 7% de las mujeres forman el grupo de personalidad ISTJ. Pensativo, introspectivo, responsable. Eres confiable, pero nunca toma las cosas a la ligera. Siempre analizas la información entrante. No estás interesado en la comunicación a largo plazo y prefieres la comunicación oficial y el compañerismo. Te enfocas en el resultado final. Te gusta el rigor y el orden y muy a menudo eres pedante. No vives en tus sueños. Solo aquí y ahora. Serás un buen administrador, gerente, detective, líder militar o analista de sistemas increíble. ISTJs famosos. Sigmund Freud Sting Natalie Portman Robert De Niro Angela Merkel Entonces, ¿qué tipo eres? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación. No olvides presionar el botón me gusta. Y compartir este video con tus amigos y familiares para descubrir qué tipo de personalidad son. Suscríbete a nuestro canal para unirte a nosotros en el lado genial. Y por favor, te favor no testimonio. 它itas de material. Y por favor,るん Sonido 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 Gracias.